¡Hola familia! Bienvenidos a otro vídeo de CrisCraft. Hoy os traemos unas cuantas ideas para crear postales o láminas y regalarlas en San Valentín o en cualquier otra fecha de esa persona tan especial. También nos sirven para decorar cualquier rincón de vuestra casa. Para nuestras tarjetas vamos a necesitar rotuladores, lápices o cualquier elemento para decorar, tijeras, diferentes papeles decorados y washi tape o cualquier otro elemento que queráis usar para decorar. Vamos a comenzar escogiendo cualquier papel decorado y escribiendo en él una frase. Nosotras hemos escogido All you need is love. Vamos a emplear para cada palabra o para cada grupo de palabras diferentes tipografías. Estas tarjetas o láminas las podéis utilizar para decorar cualquier rincón o también las podéis poner en algún regalo como si fuera una etiqueta o como os vamos a enseñar ahora podéis hacer con ellas unas tarjetas. Una palabra la pondremos grande y otras más pequeño. Después de la palabra love que queremos que sea la que más se vea vamos a hacer que la o sea un corazón y lo rellenaremos de negro de esta manera. Podéis decorar un poco más la hoja. Nosotros simplemente vamos a hacer un ribet alrededor de esta manera, haciendo rayitas, pero vosotros podéis echar la imaginación y decorar la hoja con lo que queráis. Hacer dibujos, sellos, washi tape o cualquier elemento. Deslizaremos un trozo de papel doblado por la mitad. Con este papel vamos a hacer un dibujo. Con diferentes lápices vamos a decorar creando una especie de luna. Aprovecharemos el blanco del papel y luego le vamos a hacer un fondo como si fuera la galaxia. Por dentro podéis poner el mensaje que escojáis. Por fuera nosotras hemos escrito Love you to the moon and back. Podéis hacer muchas versiones diferentes, solo hay que echarle un poco de imaginación. Podéis escribir las frases en castellano, en inglés o en cualquier otro idioma. Esperamos que os haya gustado mucho esta propuesta y os animamos a compartir las vuestras. No olvidéis de repartir mucho amor a los vuestros, tanto en San Valentín como en cualquier otro día. Comparte tus creaciones con el hashtag Os esperamos en nuestro canal de Youtube, nuestro blog y nuestras redes sociales. Y hasta el próximo vídeo, ¡a pasarlo bien, witchis!